¡Jaruto! ¡Te vas a ensuciar! Papá, ¿qué es esto? A esa cola le crecerá una nueva lagartija. No me quiere decir qué está haciendo. Elohim es Saim. Elohim es Saim. Elohim es Saim. Alto, te ensuciarás la ropa. ¡Aruto! ¡Aruto! Elohim es Saim. Elohim es Saim. Elohim es Saim. Elohim es Saim. Papá, escuché la voz de mamá. Elohim es Saim. Elohim es Saim. El último conjuro. Elohim es Saim. Elohim es Saim. ¡Gracias!